Bueno, al final el Gym4Less se fundó por Guillermo Llibre, que éramos compañeros en Grupalia. Guillermo le empezó por su banda la creación de la empresa, yo seguía en Grupalia como director comercial y marketing y al cabo de un año que ya había fundado Gym4Less, Grupalia se vendió y me llamó y me dijo, vente aquí, que necesitamos gente para empujar el proyecto. Al final me convenció porque es un proyecto que junta dos pasiones que tengo, una que es el deporte, yo de hecho estudié INEF, Educación Física, y quería trabajar en el mundo del deporte, de hecho una de mis primeras experiencias fue Decathlon como jefe de equipo en una tienda, jefe de equipo comercial y luego me fui al mundo online, a la venta online, estuve trabajando en vente privé, estuve en Grupalia más de siete años, ahí es donde conocí a Guillermo Llibre y al final hemos juntado las dos pasiones, la venta online y el deporte y cuando Guillermo me dijo vente aquí, sin ninguna duda me vine al proyecto, que también me gusta meterme en proyectos de startup y también he montado una startup cuando hace unos años, o sea que que me encanta este sector. Al final yo cuando llegué también fue una situación en la cual Guillermo que había fundado la empresa por razones personal y tenía que salir porque dejaba de estar en la operativa al 100% y me pidió que lo sustituirá. Eso tiene sus problemáticas también porque claro, una empresa bastante nueva en la cual pues hay un cambio de CEO y bueno pues tuve que integrarme con el equipo muy rápidamente, empujar mucho y también bueno pues fue un inicio de una nueva etapa para la empresa que era muy 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 joven aún. Como sabéis es una app que empezó vendiendo los los accesos de día para ir a gimnasio y hemos evolucionado hasta el producto GF Club que es el abono con el cual puedes acceder a más de mil gimnasios cuando quieras, donde quieras. Tenemos esta red de mil gimnasios con los que trabajamos y con el acceso GF Club pues puedes elegir la actividad, el día, ir cuando quieras, es una trija plana. A ver, es un sector muy competitivo en España pero está muy atomizado. En más de 4.500 gimnasios sí que hay algunas cadenas regionales pero tampoco hay tantas cadenas que sean muy nacionales, quiere decir que todo está muy dispersado y al final lo que intentamos es reagrupar todos estos gimnasios que muchos pues son gimnasios de barrio, centros pequeños de yoga o de crossfit y los reagrupamos con la misma pues red de gimnasios que es Inforless y les damos este servicio en el cual le aportamos pues nuevos usuarios. Nuevos usuarios que descubren sus actividades, que bueno pues que van de manera recurrente a este gimnasio y tienen un extra de un extra revenio gracias a nosotros. Es difícil porque cuando se empezó Inforless no existía la app y cuando empiezas a vender esto a los gimnasios pues no es fácil porque le estás vendiendo algo que no existe que es que vas a una plataforma donde va a haber usuarios que van a comprar un acceso en la app y luego van a venir a tu gimnasio. Lo bueno es que es un modelo que existe en otros sectores, en el hotelero postbooking, en los restaurantes del tenedor. Nosotros éramos un nuevo player dentro de un sector en el cual no existía nadie. No existía. Al principio cuesta explicarlo pero luego la gente dijo va pues existe en restauración, existe en hotelería vamos a hacer confianza a este app y que nos va a ver si nos lleva clientes. Fue difícil pero bueno el primer año pues tuvimos que pegar mucha piedra, contratar un equipo comercial, sobre todo de hacer mucha calle, ir a hacer visitas y luego a medida que nos convertimos con un player más potente y más conocido y ahora la captación de clientes o de gimnasios se hace telefónicamente y es mucho más fácil. O sea que bueno pues hemos tenido que pegar mucha piedra y tener un equipo comercial que empuje mucho. Pero la labor comercial cuando empiezas un proyecto es muy muy difícil. Lo importante en estos tipos de marketplace es primero tener mucho volumen, mucho contenido de partners. Luego vas a empezar a venderlo y nuestro canal era el canal B2C. Vendíamos a través de campañas de AdWords, Facebook Ads, etc. Y generamos un volumen importante. Y luego nos dimos cuenta que era un producto muy atractivo para las empresas. ¿Por qué? Porque las empresas normalmente pues negocian precios con los gimnasios que están cerca de las oficinas. Y dijimos, si ofrecemos Gym4Less, que es una cuota en la cual puedes acceder a muchos gimnasios, para la empresa es un producto muy ventajoso porque el trabajador tendrá acceso al gimnasio que está cerca de la oficina o al gimnasio que está cerca de casa. Y empezamos hace dos años, justo cuando llegué a vender este producto a las empresas y realmente es el producto que nos ha permitido crecer más rápidamente y tener pues mejor estabilidad a nivel de los usuarios. Ahora tenemos más de 150 empresas, o sea, empresas de todo tipo. Tenemos empresas pequeñitas, pues que a lo mejor son 10-15 empleados, a empresas de 3.000 empleados que, bueno, pues que utilizan Gym4Less. Estamos encantados. Las empresas sí es fuerza comercial, pero ya es otro tipo de venta. Es una venta un poco más larga, una venta pues, bueno, pues que tienes que hacer la visita, una presentación, puede durar varios meses. Este proceso de venta. Y es verdad que, bueno, pues es bastante distinto. Tenemos el equipo que capta los gimnasios y el equipo que capta las empresas. Y luego tenemos el equipo de marketing que capta a los usuarios a través de campañas de AdWords o Facebook Ads. Sí, bueno, al final nosotros, como te explico, hemos pasado a vender un producto pues de beneficio para las empresas y una empresa que es Sodexo, pues se fijó en nosotros y nos ha comprado pues para poder introducir este producto de Gym4Less dentro de su portafolio de productos. Y realmente estamos súper contentos con esta nueva etapa porque vamos a formar parte del grupo pues muy potente. Vamos a ser una empresa que vamos a formar parte del grupo de Sodexo, pero nos van a dejar autonomía porque saben que somos una startup y tenemos que seguir creciendo a la velocidad de startup. Si nos integráramos en sus procesos, pues realmente ralentizaría mucho el crecimiento que estamos teniendo. O sea que en los próximos años nos van a dejar pues mucha libertad para que vayamos creciendo, sobre todo a nivel tecnológico y a nivel de crecimiento de partners. Posiblemente algún día, de aquí unos años, la estructura ya se integre mucho más en su estructura comercial de España. En primer momento seguiremos siendo independientes, aunque haremos muchos partnerships para que muchos de sus clientes, pues puedan ser clientes de Gym4Less o al revés, clientes de Gym4Less puedan pues utilizar los tickets restaurantes de Sodexo. Está de moda, o sea ahora mismo el tema del Corporate Wellness, pues está muy de moda, todo el mundo habla y las empresas tienen también una para retener talento, tienen pues que implementar pues políticas de beneficios para que la gente esté contenta. El Wellness realmente, o sea todo el mundo quiere hacer deporte y todo el mundo quiere hacerlo fácil, o sea que la empresa te ayude para poderlo practicar. Y Gym4Less realmente es una muy buena opción y estamos seguros. La recepción que tenemos a las empresas es muy buena y todo el mundo pues está muy interesada en poder implantar este producto a sus empleados. Pues a ver, van a haber muchas sorpresas. Al final, en Gym4Less estamos trabajando mucho la tecnología para que el acceso a los gimnasios se automatice. ¿Vale? Ahora mismo pues tienes que enseñar la pantalla del smartphone para que te validen con un código PIN. En un futuro nos integraremos con los tornos de los gimnasios para que puedas entrar y no haga falta pues enseñar la pantalla. Vas a poder reservar todas tus actividades a través de la APP, pues las actividades de yoga o de pilates directamente. Ya hay algunas que están integradas pero entenderemos que todas se puedan integrar. ¿Qué más? Tendremos pues una tecnología realmente que sea muy... O sea, estamos trabajando con una capa de social para que tú puedas ver tus compañeros de trabajo, si han ido al gimnasio, si no a qué gimnasio, o sea una especie de Strava dentro de Gym4Less. Tus amigos, tus compañeros de trabajo, o sea, realmente van a haber muchas sorpresas este año y el próximo año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!